El tema de crisis energéticas, toda variación de precios depende de la intensidad y en la medida que se hace. Si es un proceso ordenado en el cual los precios de las materias primas van subiendo de una manera ordenada conforme en teoría se incrementa la demanda de esos productos, pues el mercado se va adaptando a esa nueva situación y la economía se va reajustando. El problema con materias primas viene cuando se producen shocks importantes, como ha sucedido estos días con el petróleo o cuando pasa cualquier determinado acontecimiento y hay una variación importante en precios. Entonces eso es lo que desbarajusta un poco la economía y lo que le hace dar bandazos en el corto plazo. Mientras a largo plazo sea un proceso más o menos ordenado, entiendo que no debería haber mayores problemas en los niveles actuales. Pero el problema está si por cualquier conflicto bélico o temas políticos en general, el precio del petróleo se dispara de una manera incontrolada en un corto periodo de tiempo. Entonces ahí sí que creo que puede haber problemas. Inflación y deflación son realmente dos caras de la misma moneda. Igual que cuando cogemos el IBEX, el IBEX ha subido en el año un 15%, hay un valor que ha subido un más 38% y otro un menos 25%. La media es un 15%, pues bueno, en general el mercado ha subido. Entonces con la inflación sucede un poco parecido. Hay determinados bienes que son inflacionistas y determinados bienes que se comportan de manera deflacionista. El problema está que determinados bienes que se han comportado durante mucho tiempo como deflacionistas, como en el caso evidente de la alimentación, a lo mejor ahora pueden tener un cambio importante y convertirse como bienes inflacionistas. Y bienes que se han comportado desde un punto de vista deflacionista, pues el caso más claro y evidente, por ejemplo, el tema de ordenadores. Un ordenador, lo que hace y las ventajas que tiene hoy en día de lo que hace 10 años, ha bajado su precio de una manera dramática. Es un bien que ha sido deflacionista. Entonces se va a quedar ahí. En el tema de alimentación puede haber más variaciones. Entonces hay bienes que se comportan de una forma y bienes que se comportan de otra. Yo no considero que la inflación sea un efecto puramente monetario, como se dice en la teoría clásica. La teoría clásica también dice que la velocidad de circulación del dinero es constante y hemos visto en esta crisis que la velocidad de circulación del dinero se ha hundido. También en teoría el crédito se expandía a tasas del 10-12% en los años 2000-2000 y pico y la inflación estaba controlada. Entonces, lo que dice la teoría clásica, lo que realmente luego pasa, eso lo tenemos que ver en el día a día y en la calle. Y sí que es verdad que hay bienes que se van a comportar de manera deflacionaria, como creo que es el tema de la vivienda o determinados bienes, sobre todo activos, y otros bienes que se han comportado de manera deflacionaria, que a lo mejor ahora tienen un componente inflacionista. Y en esto el tema de alimentación es el que más hoy en día está de moda. Realmente yo prefiero gestionar en este tipo de entorno que no en el del año pasado. El año pasado con el tema de deuda periférica, de ventas agresivas, de incluso inversores poniéndose cortos de España, pues bueno, ahí sí que la volatilidad era mucho más elevada, desde luego, por la parte del mercado que me toca gestionar. Estos eventos son también bastante volátiles, pero afectan al mercado de otra forma, y le afectan a una manera global, no solamente a la bolsa española, que el año pasado era, como digo yo, el ombligo de todos los problemas financieros mundiales. Entonces, se gestiona de otra manera, yo tengo una perspectiva de medio y largo plazo, y un poco la del grueso de las compañías que tengo en cartera, pues están basadas en ese escenario. Entonces, digamos que esto no varía demasiado la situación de las compañías que tengo en cartera. Y sí que, desde luego, es menos complicado de gestionar que las incertidumbres del año pasado en torno a la deuda periférica. ¿El tipo de compañías que tienes en cartera son, sobre todo, sectores defensivos? Exactamente. Defensivos y que compañías que, aunque haya una situación de deterioro económico grave, sean negocios que, por su recurrencia, tengan una capacidad no innata, pero sí de una manera bastante adecuada para salir adelante sin demasiados problemas. Gracias. Gracias.